¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del Santiago Bernabéu. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos por esas galerías del Santiago Bernabéu. También nos vamos a meter en esa sala de máquinas que pues empiezan a aparecer por distintos puntos del estadio. Vamos a comenzar a recorrerlo y vamos a ir analizando todos los cambios porque tengo imágenes muy muy buenas del interior de esas galerías que os van a dejar con la boca abierta. Estamos viendo aquí esta sala de máquinas, una de ellas ahí con esas válvulas reguladoras, con esas bandejas microperforadas también, con esos soportes y todas esas tuberías que empiezan a aparecer en distintos puntos del estadio para ir dando servicio a las distintas instalaciones con las que va a contar el Santiago Bernabéu. Me inclino a pensar que esta sala que estamos viendo aquí está relacionada ahora mismo con el sistema de riego del estadio. Fijaos ahí la gran cantidad de tuberías, de válvulas que tenemos instaladas. Seguro que hay muchas más salas como estas repartidas en distintas zonas del estadio. No olvidemos que todavía nos falta muchísimo trabajo por realizar y por ver relacionado con el hipogeo. Ya sabéis que ayer os subí un vídeo al respecto sobre el hipogeo, sobre los avances que se van produciendo en el interior. Lo tendréis en el final del vídeo en la lista de reproducción. Estamos viendo ahora esa planta menos uno del parking subterráneo en la zona Bajo Sagrados Corazones. En esta parte de aquí sí que se ha avanzado bastante con la retirada de esa grúa torre que veíamos antes. Fijaos, si vuelvo un poquito hacia atrás, esta era la zona por donde antes atravesaba la grúa torre que estaba en Paseo de... Uy, en Paseo de la Castellana no, en Sagrados Corazones. Pasa por aquí y baja hasta la parte inferior, hasta la planta menos cuatro. Ahora ya tenemos todo ese espacio ahí completamente liberado y tenemos pues este tramo final ya con las gradas del Santiago Bernabéu ahí al fondo. Y esas lámparas solares trabajando para cuidar del terreno de juego y que aguanten las mejores condiciones posibles durante esta presente temporada. No son estas las imágenes que os quiero comentar, así que son más exclusivas porque ahora enseguida vamos a pasar a ver imágenes de estas galerías que tenemos en el lateral oeste y en el fondo norte. He puesto la cámara así un poquito más lenta para que no os mareéis porque a veces, pues bueno, las imágenes que nos pasáis pues llegan así un poquito más rápidas. Así que he bajado la velocidad de ellas para también poder pararnos, para poder ir analizando cómo se encuentra todo. Vamos a ir ahora hacia una zona del fondo norte que se encuentra totalmente patas arriba. Vais a alucinar con el estado que presenta. Esta es la zona del lateral oeste y que aquí no vemos tanto cambio, se siguen manteniendo esos vomitorios. Aquí sí que me gustaría comentar que en esta parte del lateral oeste antes lo que teníamos era todo un anillo de palcos VIP. Toda esta zona a priori quedará destinada a personas con movilidad reducida y este comentario quería hacerlo porque muchos de vosotros decís que es una reforma que está orientada para el aficionado VIP, para los palcos VIP. Y no os falta razón en parte porque el área VIP del Santiago Bernabéu va a sufrir una transformación tremenda en comparación con lo que teníamos antes y con lo que hay ahora. Creo que era un punto de mejora del estadio si tú quieres pues elevar la calidad del Santiago Bernabéu y adecuarlo a las necesidades que hay ahora en los recintos deportivos. Pero esto de aquí abajo en tribuna había palcos que eran realmente caros y se han eliminado, se han dejado solo unos poquitos en la zona del lateral oeste en la parte central. Lo demás queda totalmente abierto y creo que es una muy buena noticia. Estamos viendo cómo se encuentra ya esta zona llegando al córner noroeste. Fijaos la gran cantidad de excavaciones. Todo esto hay que tratar de dejarlo, bueno, hay que tratar, no, hay que dejarlo habilitado para cuando regrese el fútbol. Hemos tenido el sorteo de Copa del Rey. Este vídeo lo estoy grabando en sábado y justo una media hora antes de que comience ese sorteo de Copa del Rey. Así que a ver qué es lo que nos depara el sorteo porque podría volver el fútbol al Santiago Bernabéu antes de esa fecha prevista. Fijaos la gran cantidad de espacios. Esto nos viene a mostrar pues la amplia reforma que se está haciendo en las tripas, ¿no? En el interior del Santiago Bernabéu esto demuestra que no es solo un lavado de cara para el estadio. En el interior muchas veces entiendo a la gente que haga esos comentarios. No se está avanzando, no estamos viendo grandes avances. Pues es que luego en el interior del estadio se están cociendo reformas realmente importantes. La reorganización de espacios en el interior, la mejora de los flujos de acceso y evacuación para las gradas va a ser una gran mejoría dentro del día a día del estadio. Aquí podéis ver todos estos trabajos previos que se van realizando. Además, luego enseguida veremos la habilitación de nuevas zonas en partes del estadio que antes no se estaban utilizando. Y vais a ver que se están ganando muchísimos metros cuadrados en esa parte. Estamos viendo estas escaleras de acceso. De momento, pues como podéis ver, esta parte del estadio todavía presenta un estadio bastante preliminar, ¿vale? Está muy lejos de mostrarnos el acabado final con todas esas instalaciones vistas, con todo el cableado. Fijaos que no hay tornos ahora mismo en estas puertas de acceso del Santiago Bernabéu. Y no os preocupéis porque en un seguro volverán, en un futuro, perdón, volverán a instalarse. Vamos a seguir avanzando. Hay imágenes todavía más espectaculares de los trabajos que se están realizando en esta parte del fondo norte. Ahí tenemos el terreno de juego en esa parte alejada. Aquí vemos, pues de nuevo, todas esas zanjas que se van abriendo para el paso de nuevas canalizaciones, nuevas instalaciones. Todavía estamos en el córner, ¿vale? Del fondo norte con el lateral oeste. Fijaos cómo está la zona totalmente inhabilitada aquí. Este es el anillo de tribuna y esta zona, a ver, no sabemos lo que están haciendo por la parte trasera, pero se encuentra totalmente cerrado. Hay que bajar por la zona de grada para recorrer esta parte del estadio. Fijaos ahí también cómo tenemos los asientos totalmente cubiertos. Cambiamos, nuevas imágenes, empezamos a recorrer el fondo norte. Fijaos, fijaos, de verdad, esto es una barbaridad, ¿eh? Voy a volver un segundo, os lo voy a parar, pero fijaos aquí el hueco que tenemos, ¿vale? Aquí arquetas y demás, todo ese hueco que se está abriendo. Fijaos estos nuevos espacios, estos nuevos tabiques que se han levantado por aquí a la espera de ser todavía enfoscados. La verdad es que es una actuación espectacular la que se está llevando en el fondo norte. Yo personalmente no me esperaba que tuviese tanto calado, tanta trascendencia, los trabajos que se iban a hacer en el interior de las galerías del estadio. Evidentemente, pues mirad, aquí tenemos también paneles de encofrado, se han ido hormigonando y todo esto en un futuro seguramente tendrá ahí unas barandillas de cristal, de metacrilato para separar los ambientes y demás y que quede un acabado pues mucho mejor. Fijaos aquí los espacios que quedan abiertos en esta zona que estaría por debajo, ¿vale? Estas escaleras que estamos viendo por aquí son las que dan acceso desde el nivel de la calle y aquí por lo menos han abierto estos huecos en los forjados. Entiendo que veremos algunas escaleras en esta zona, no sé muy bien qué es lo que quieren hacer. Seguimos teniendo toda esa parte de ahí detrás en vista. Fijaos la cantidad de curro de trabajo que queda por hacer en esta zona del estadio. Ahora enseguida también bajaremos a esas actuaciones para ver esos espacios que se están habilitando en la parte inferior de las gradas baja y alta del fondo norte. Aquí de momento seguimos teniendo muchas instalaciones, vistas, bandejas para el paso de cables. Entonces, hemos estado observando también cómo se han ido trasladando durante los últimos vídeos en las obras pues andamios a lo largo de las distintas galerías. Se sigue trabajando en la parte inferior de las gradas. Muchos trabajos que no terminamos de ver, que no conseguimos ver. Aquí no sé si tal vez puedan ir ubicados algunos aseos, algunos servicios nuevos. Y vamos a ir bajando hacia la zona del terreno de juego y vamos a ver el interior de esos nuevos espacios que os comentaba que ya vimos alguna vez. Fijaos ahí esa puerta que se ha abierto. Fijaos cómo está el hormigón. Fijaos aquí la gran cantidad de espacio que se gana bajo las gradas baja y alta del Santiago Bernabéu. Yo creo que estos espacios antes no se estaban utilizando. Se están adecuando. Esto aquí no había una puerta. Fijaos cómo han tenido que abrir y picar ese hormigón. Y la verdad es que son muy buenas noticias. Hace tiempo estuvimos adentrándonos en estas zonas de aquí. Me inclino a pensar así por la configuración que tiene y demás. No sé si por aquí podrían meter zonas de restauración, bares. Hay zonas así muy parecidas en estadios de la Premier. En un futuro volveremos a recorrernos esas zonas, esas galerías, esos espacios que se van habilitando bajo las gradas. Ahora enseguida os voy a mostrar también rápidamente esas imágenes del hipogeo que os compartí en el vídeo de ayer. Recordad que podéis visitar ese vídeo. Lo tendréis enlazado al final. Ha sido muy interesante. Podéis dejar vuestros comentarios, preguntas. A partir de esta próxima semana, pues ya una vez he vuelto de las vacaciones del canal, una vez hemos cargado las pilas, retomaremos esos vídeos de preguntas y respuestas con los suscriptores. Así que os animo a que vayáis participando y sigáis dejando vuestros comentarios y preguntas porque las iré sacando a lo largo de las semanas. Aquí tenéis esos avances que se han ido produciendo en el interior del hipogeo. Poquito a poco se van reduciendo la cantidad de piezas que tenemos almacenadas en el interior del hipogeo para el césped retráctil. A la espera de que vuelva a habilitarse esa plataforma del fondo sur, una vez se haya podido ya hormigonar y completar la totalidad de la galería del túnel logístico. Y puedan volver a entrar camiones y maquinaria en esa zona porque, como podéis ver aquí, pues queda ya muy poquito. Además, también quiero recordaros que tenéis un vídeo en el canal hablando sobre la ciudad deportiva del Real Madrid. Os lo dejaré también enlazado al final de este vídeo, un vídeo realmente interesante en el que analizamos para qué sirve la ciudad deportiva, todo lo que se hace en ella y los planes futuros de desarrollo. Así que como también esta semana hemos tenido esos vídeos en los que hemos ido analizando con las imágenes que ha publicado el Real Madrid, los últimos avances en la cubierta del Santiago Bernabéu, que por cierto, os animo a que vayáis a echarle un vestazo porque el Real Madrid publicó muchísima información muy interesante sobre esa cubierta, sobre esas viseras del Santiago Bernabéu que van a permitir que tengamos un estadio multiusos los 365 días del año. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado este vídeo de hoy. Creo que os voy a despedir con las imágenes de las galerías. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Como podéis ver, empezarán a saltar por aquí ahora los vídeos de los que os he estado hablando por si queréis ampliar esa información sobre toda la actualidad. Las obras del Santiago Bernabéu, la cubierta, el hipogeo, por supuesto también la ciudad deportiva del Real Madrid. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, espero que me apoyéis en el canal dejando un buen me gusta que es totalmente gratuito y a mí me ayuda mucho a seguir creciendo. Os dejo también la posibilidad de que os hagáis suscriptores del canal totalmente gratuitos. O si queréis apoyar un poquito más, pues podéis haceros miembros premium o dejar un super gracias en el corazón que hay debajo del vídeo. Así que nada más chicos, os espero con nueva actualidad de las obras del Santiago Bernabéu esta semana que vamos a arrancar. También actualidad del Real Madrid, así que nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.